Bueno, compañeros y compañeras, empezamos la segunda Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de TNB, de autobuses. Lo primero, ya no más gracias desde el Comité de Huelga por estar aquí. Hay mucha gente que ha peleado para que no estéis aquí y hoy hemos vuelto a demostrar que cuando hay que dar la cara ganamos. El paro hoy ha sido un éxito en todas las cocheras. La verdad es que muchos no se lo esperaban. Los primeros la dirección, la alta dirección está moviendo los hilos para que esto sea un fracasos. Pero se está dando cuenta que por ahí no va. Que al final va a tener que ponerse a negociar. Os digo cómo va a ir esta Asamblea. Lo primero, es una Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras. Con lo cual, cualquier trabajador y trabajadora que trabaje en TV, que trabaje, tiene derecho a hablar y a ser escuchado con el máximo respeto. Diga lo que diga. Entonces, habrá primero una parte informativa de cómo está la situación. Se tomarán palabras y luego también habrá una parte de, si consideramos que hay que ir a las movilizaciones, propuestas de movilizaciones. La idea es intentar acabar antes de las dos. Y si nos sobra un poco de tiempo y tenéis ganas, hacer una pequeña manifestación, por ejemplo, hasta Ostafrán, para demostrar también que estamos ahí en la calle. Pues entonces intentaremos ir rápido. Empezaré yo dándoos la información que tenemos y los compañeros que hay en la mesa irán apoyando o irán diciendo también cómo lo ven. Lo primero, ¿cómo se ha planteado la huelga? Como sabéis, después de que llegaran a un preacuerdo los sindicatos que estaban apoyando a la dirección, que hoy parece que ya no son tres, que al menos Comisiones Obreras ha descolgado de esa posición, llegaron a un preacuerdo con la empresa, que en referéndum le dijimos que no. Al poco tiempo la empresa respondió, en vez de mejorando su propuesta, empeorándola. Quiso que trabajáramos un día más y nos quitó lo poco que había puesto para el año 2015. Naturalmente, ante esa posición, lo que había que hacer es decir, se acabó la negociación, vamos a la movilización. Así no lo entendieron los otros sindicatos. Y la empresa les ha llegado a poner casi otra vez lo mismo que había en el preacuerdo que ya habíamos rechazado. Nosotros entendimos que había llegado el momento de hacer la segunda asamblea para que seamos entre todos a ver cómo le respondemos a la empresa y por dónde queremos que vaya la negociación. Queremos recordar que nosotros ya tenemos aprobada una plataforma y que la empresa intentó meter un gol muy grande dentro del convenio, que es el artículo primero. Quizás muchos no hayamos caído en la importancia de ese artículo, pero yo no voy a recordar nada, en un minutito. Por ejemplo, los compañeros de Metro han ganado por sentencia judicial CGT de Metro que los fuera de convenio tienen que estar dentro de convenio. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas no se rigen actualmente por convenio. Y en autobuses y también en metro tienen unos beneficios sociales que en algunos casos pueden llegar a 5, 6.000, 7.000 euros. Beneficios sociales que en los que están dentro de los préstamos, pólizas de asistencia sanitaria, seguro de accidentes y de vida, formación, cobertura de estudios de los hijos, cobertura social, tiques, guardería y capitalización de incentivos. Los fuera de convenio, que muchos de esos son directivos y son los que están negociando convenio, bajo ningún concepto quieren perder esto. Y lo que han inventado es que quede claro en nuestro convenio que están fuera de convenio. Por primera vez, sindicatos en esta empresa se han atrevido a firmar con la empresa que una parte de la plantilla no se le aplica al convenio. Por eso decimos que eso no puede ser así. La sentencia de metro decía que tú sí puedes dejar a gente fuera del convenio, pero siempre tiene que ser por un motivo claro. Y el único motivo que ponían en el preacuerdo es decir quiénes eran los que se quedan fuera del convenio. ¿Para qué? Para que sigan teniendo los beneficios. Y lo querían ocultar diciéndolos que nosotros tendremos parte de esos beneficios, parte, nos querían meter, la sanidad privada, pero quitándonos la antigüedad. Eso era prepararles el camino. Entonces, lo primero que os proponemos desde la mesa es que a la plataforma que ya teníamos aprobada, añadirle un punto más. Que bajo ningún concepto dejemos fuera de la aplicación del convenio a nadie que no sea del Consejo de Dirección. O sea, que todos los fuera de convenio tienen que estar en convenio. Y que cobren su antigüedad, como todos nosotros, y que cobren su sueldo, como todos nosotros. Pero los beneficios sociales que tienen, fuera, se los tienen que quitar. Porque nosotros no los tenemos y se los tienen que quitar. Y ningún sindicato, ni muchos de los de clase, tiene que firmar que a una parte de la plantilla no se le aplique el convenio. Nosotros no hemos pedido esos beneficios sociales. Nosotros lo que estamos diciendo y es lo que aprobamos en nuestra plataforma, es que nos aumenten el sueldo. Y que luego cada uno, libremente, que coja lo que quiera. Entonces, yo voy a hacer una primera votación y luego los compañeros tomarán la palabra. ¿Estáis de acuerdo en los puntos que teníamos aprobados? Que si queréis, os lo recuerdo, los que tenemos aprobados. Resumen, lo hago rapidísimo. Primer punto. En defensa del transporte público y de la creación de empleo. Contra la privatización de los transportes públicos. Contra el tranvía privado. Por la recuperación del bus no barris. Que hoy están los compañeros por aquí. Que entre también el TNB, estar ahí al final. Por la recuperación de los servicios subliminos. Por la contratación de calidad. No la contratación precaria y discriminatoria. Queremos que todos los compañeros que actualmente están contratados en estas condiciones precarias. tengan las mismas condiciones que nosotros. Contra el despido objetivo. Aquello que cuando un compañero pierde la salud, la empresa les pueda despedir. De condiciones económicas, decíamos, recuperación del poder adquisitivo en los conceptos fijos. Aumento sustancial de los pluses de trabajo. Hora de partido. Los pluses de sábado. Los pluses de festivo, etc. Que la paga de objetivos sea de la misma cantidad para todo el mundo. Fuera y dentro del convenio. Para todo lo mismo. No decimos que lo que haya se repartan a partes iguales. No a la posibilidad de diferir parte de nuestros salarios al plan de pensiones o a seguros médicos. No a la diferencia de niveles VP3, VPT entre los conductores. Todos a nivel 6. Ninguno a nivel 5. Sistema de descanso. Los de explotación que sean. Los conductores que podamos estar libremente en el 57, 65, 72 y bus turístic. Eso garantizaría el servicio en fin de semana sin tener que contratar precariamente. Material móvil. Jornada de lunes a viernes. Sábados y festivos se pueden cubrir con guardias voluntarias o artículo 24. Y el último punto. Cese del intervencionismo de la dirección en la acción sindical de TV. A esta plataforma que ya teníamos aprobada proponemos añadir el punto este que decíamos. Y luego ya lo ponemos a votación. ¿Estáis de acuerdo, sí o no, a que incluyamos que todo el trabajador de autobuses que actualmente está fuera del convenio, que no sean miembros del consejo de dirección, entren en convenio? ¿Votos a favor? ¿Votos en la misma olla? ¿Votos en contra? Los del gobierno tampoco, ¿verdad? ¡Ey, los mecánicos del Triángulo! A lo que ha añadido el compañero Mercader, poco más que añadir. Desde el día 17 de diciembre, en que la empresa hizo la propuesta de convenio y los sindicatos mayoritarios de clase firmaron el famoso preacuerdo, que fue rechazado en referéndum por la plantilla. La empresa no ha movido fichas en ninguna de las tres reuniones que han habido posteriormente. Todo lo contrario, lo han movido fichas, pero para jodernos más, para creer que curremos un día más al año. Lo que está claro es que si nosotros mismos no le damos un empuje a esta negociación, nadie lo va a hacer por nosotros. De aquí hoy deberían salir medidas contundentes para darle ese impulso a la negociación. Hoy la asamblea, ya se puede ver que el paro ha sido secundado en torno a un 85% de la plantilla. Y la asamblea es masiva. Si no hubiera sido así, pues evidentemente la reunión de mañana hubiera sido más de lo mismo. Pero lo más importante, para mí, es lo que os digo, de aquí deben salir medidas de presión contundentes para forzar a la empresa a negociar. Es, a ver, no sé cómo calificarlo, que los trabajadores llevemos cuatro años de congelación salarial mientras la dirección se ha subido los salarios sobre un 15% de media, ¿vale? Creando nuevos puestos fuera de convenio, ¿vale? Y nuevos puestos de dirección. Todo esto ha de ser soportado por los ciudadanos mediante impuestos, por los contribuyentes mediante impuestos, por los usuarios mediante califazos y mediante los recortes de los trabajadores. O nos ponemos las pilas o ya sabemos lo que hay. Espero que de aquí salgan medidas contundentes y que pueda avanzar la negociación para un convenio justo para todos los trabajadores de transporte de Barcelona. Hola, buenas. A todo lo que han leído los compañeros, yo lo que viene de acuerdo es que la empresa se carga el convenio de los dos días. Agrega lo de los sistemas de descanso, pero no habla de la contratación definida que estaba recogida en ese convenio, no habla de las fiestas compensadas y de muchas cláusulas que es paritaria, se han atado durante estos años y que nos han costado sacrificios a todos. No podemos permitir que un convenio votado por los trabajadores se lo cargue sistemáticamente. Este es un punto muy importante, porque en paritaria se trataron, por ejemplo, el tema de las bajas, de cuando tú estás de baja no tienes que generar los siete días. Esto no salía en el acuerdo del tridente. No salía en el acuerdo y seguramente se perdería. La contratación igual. Quedemos que era indefinida, tampoco salía. Y como eso, 101 más cláusulas que tratemos en paritaria. Esto es muy importante, que el convenio del 2008 hasta el 2014 siga saliendo reflejado, porque es un convenio votado por vosotros. Y no tienen derecho a tocarlo. También, también, el tranvía, que quiere meternos la presidenta y algún político, tenemos que saber que eliminaría 250 puestos de trabajo, o sea, servicios, con lo cual retrocederíamos mucho en las escogidas. Tampoco podemos permitir, haciendo lo que sea, recogiendo firmas o manifestándonos como se propondrá luego en el ayuntamiento. Pues sería un retroceso muy importante en nuestras condiciones de trabajo. Yo también lo veo esto, como para pasar a la votación. Y, en fin, la propuesta de la empresa es una mierda. Es una mierda, como siempre hace todas las propuestas de la empresa. Y de lo que vosotros pactéis aquí, la empresa tomará nota y supongo que la próxima reunión, que mañana hay reunión, lo podremos regular de alguna manera. Gracias. Pocas cosas en ahí. Recorremos que, por desgracia, la mayoría para firmar ha sido el tridente y eso tenemos que tenerlo claro. Por mucho que podamos ver nosotros aquí o convocar o esto, no depende de nosotros solamente. Depende de que estos no nos tiran otra vez a la basura, no nos pasen de nosotros, se pasen en sus referentes estos de pagotilla que hacen y lo único que nos hace nosotros con esto es condicionar la negociación. Y también yo propondría que si estos llevan a un acuerdo, hacen sus referentes, haciendo la gente de la plantilla de Bogotá, es que lo que salga de esta asamblea facultéis a la mesa para decidir lo que tiene que hacer en caso de que haya un acuerdo o no. O sea, que nos encontremos con un comienzo armado y una huelga en cierres. Y ya está. Vaya bien. Hola, buenos días. Yo, por hacer un poco de contrapunto, deciros que negociación ha habido realmente muy poca. Me explico. O sea, una cosa es que te reúnas con la empresa, te digas cómo está la empresa, o sea, los proyectos que tiene y toda la historia y nosotros diciendo, bueno, ¿y de lo mío cuándo hablamos? Y de lo mío cuándo hablamos y cuándo nos enteramos es cuando se viene en la mesa de transcripción y dice, hemos llegado a un preacuerdo que pregunté, ¿y dónde lo habéis conseguido? Porque aquí no. Que fue cuando firmaron en Zona Franca 2 que los pillamos allí negociando y tal. O sea, aparte de eso, cuando se hizo el referéndum, se tiró para atrás, nosotros podemos asegurar que hemos seguido queriendo hablar de lo nuestro. Y la empresa lo único que ha conseguido, o sea, que ha propuesto, es empeorar sustancialmente lo que ya habíamos rechazado en el referéndum. O sea, yo soy un poco pragmático y recuerdo de haberle dicho a la jefa de la dirección, decir, bueno, si vosotros, que tenéis más medios que yo, si yo he analizado lo que no quiere la plantilla, básicamente, sobre todo, es el que te quiten la antigüedad y que haya esta discriminación. Digo, y ahora vienes tú, lo pones igual, y encima me quitas lo poquito que me da más, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? O sea, que tengáis claro que nosotros no estamos por hacer una huelga porque sí. Cuando se ha decidido hacer una huelga es porque no quedan más cojones, no quedan más huevos, porque es que no mueven ni una puta coma. ¿Me explico? O sea, aquí o nos movemos todos, oye, y si no queréis moveros, yo, Chapo, Respeto, somos representantes de los que estáis aquí. Nada más y nada menos. Pero si aquí no hay suficiente gente para hacer fuerza, nosotros no somos nada. Sí. Tener clarito que si vamos a hacer movilizaciones, vamos a hacer paros, vamos a hacer lo que sea, tener clarito cuando votéis que hay una responsabilidad. Que no me vale con levantar la mano y luego a las 4 de la mañana, si se decide hacer un paro a primera hora, que no haya ni dios en la cochecha, que seamos 4 siempre. O sea, si votáis que no queréis hacer movilizaciones, perfecto. Lo voy a respetar igual. Pero tenerlo clarito, clarito. Si no nos movemos nosotros, aquí la empresa no se mueve, pero ni una coma. Entonces, el hecho de que nos convoque mañana a una reunión, cuando no quisieron ni que estuviéramos en la anterior, digamos que lo del metro les ha jodido bastante. Y que nosotros estemos aquí, la cantidad de gente que hay y los autobuses que han entrado en las cocheras, supongo que les hará reflexionar un poquito y mañana vendrán con algo. Es la esperanza que tengo. O sea, vamos a ir, vamos a ir. Pero de levantarnos siempre estamos a tiempo y bueno que ya lo hicimos. Y tenemos que tener el respaldo vuestro para hacer alguna cosita más. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Un pequeño inciso rápido antes de empezar a hablar de movilizaciones. En metro, los sindicatos denominados, autodenominados sindicatos mayoritarios de clase, en metro, comisiones y UGT son asamblearios. En el convenio provincial de viajeros, comisiones y UGT también son asamblearios. En transporte de Barcelona, todo lo contrario. El que sea un poco inteligente, que saque sus conclusiones. La empresa lleva años intentando acabar con esto, con que los trabajadores no nos reunamos en asamblea. ¿Vale? Porque el referéndum es una manera de, entre comillas, tener controladita a la borregada. ¿Vale? Entre comillas. Votación o no, pero no hay alternativas. La empresa, lo que más le jode es esto, que los trabajadores nos reunamos y decidimos en asamblea el camino a seguir. No cuatro sindicalistas vendidos. Por otro lado, la situación, como ha dicho Leado, es la que es. Hay una mayoría sindical del Tridente. Comisiones, UGT y el SIN. Espero, espero que para las próximas elecciones que no tengamos memoria de pez. ¿Vale? Porque estamos como estamos y en la situación que estamos, ¿vale? Porque tienen mayoría a los vendidos. ¿Vale? Y eso es gracias a esos mil tíos que votan a los sindicatos de la empresa. Y a esos mil que no votan. ¿Vale? O sea, que espero que las próximas elecciones, porque si los que luchamos, siempre somos los mismos. Y los que damos en la cara, siempre somos los mismos. Y encima, maltratados y mal mirados. ¿Sabes? Y por último, por último, si de aquí salen medidas de presión para forzar a la empresa a negociar un convenio digno y justo, si de aquí salen medidas de presión, es responsabilidad de todos nosotros que esas medidas de movilización se cumplan. No puede ser que yo, digo yo, y cuatro más, estemos siempre comiendo el coco a todo el mundo y dando la paliza y los demás pasando de todos. De todo. A los nuevos, recordarles, a los nuevos que tanto miedo tienen, ¿vale? Y recordarles que están aquí gracias a los que en su día se juntaron los paros, los 26 días de huelga, por los dos días de descanso semanal. Eso hay que decirse la parte de huelga en la cara. Bueno, vamos a pasar ahora en un ratito ya a las intervenciones. Solo comentar una cosa más. Como sabéis, la última hoja de comisiones y el SIR han hecho una nueva plataforma en la que recogen muchas de las cosas que se han aprobado en esta Asamblea General. Todavía hay cosas que ponen que esta Asamblea General se pronunció en contra, como es la formación dual, o como es diferenciar los objetivos, no sé por qué, de unos colectivos y otros. Lo que le vamos a decir mañana en la mesa de negociación, que recojan íntegramente la plataforma que hemos vuelto a aprobar hoy aquí y que con nosotros defiendan esa plataforma. Ese punto va a ser el primero y vamos a ir sí o sí a defender esta plataforma. Mientras os preparéis las intervenciones, me han pedido que recuerde y que desde aquí mandemos un mensaje de solidaridad con los compañeros que hoy hace 55 días que están en World Indefinida para los low cost de dos horas en Zaragoza. En Zaragoza como en Barcelona tienen un partido gobernado en minoría en el ayuntamiento. Allí se llama Zaragoza en Común. Están en minoría. Los compañeros están pidiendo que la empresa se municipalice y están demostrando que incluso sería más económico. Lo que le están contestando es lo mismo que nos contestan aquí con el tranvía. Que cuando se les acabe la concesión, ya veremos, la concesión se les acaba en el año 20 y no sé cuánto. Y lo que están pidiendo es lo que aquí, que Barcelona en Común, que Zaragoza en Común tengan narices y municipalicen los servicios de transporte público. Entramos en el tema de movilizaciones. Aparte de las propuestas que hagáis vosotros y de las intervenciones que queráis y habléis de lo que queráis, desde la mesa entendemos que las movilizaciones pueden ir por dos caminos. Aclarando que lo que acordemos será independiente de si el metro sigue o no sigue con las movilizaciones que tienen previstas y aprobadas en Asamblea General para los días 22 y 24 de febrero, coincidiendo con el Congreso de Móviles. Y también os pediremos que facultéis al Comité de Huelga para convocar una nueva asamblea o nuevas movilizaciones aparte de las que se concreten aquí, dependiendo de cómo vaya la negociación. Entonces, de cada movilización han llegado varias propuestas. Hemos intentado resumir. Una sería paro el día 23 de 24 horas y convocar una manifestación potente que acabe en la Plaza San Jaume. Otra sería otra propuesta paros low cost que le habíamos puesto ese nombre los días 23 y 25 coincidiendo también con el Congreso de Móviles de dos o tres horas por turno de mañana y tarde. Dos o tres horas. Y noche. Y noche. Y noche. Y bueno, a partir de ahora tenéis la palabra pedimos que intervingáis que no seamos siempre los mismos y en la medida que veáis las intervenciones que se van a hacer pues seáis más más largas o más cortas. Vamos muy bien de tiempo. Si acabamos pronto si acabamos sobre la una pues nos podemos hacer una manifestación de esas chulas de esas que no pedimos permiso a la una.